A mí me hablaron del concierto en el Canary Hall de venir para tocar mi repertorio y para poder también tocar de todas las flores. Yo soñaba, o sea, en ese momento sentí como, ay, yo quiero llevar ese concierto a Veracruz. Y yo no hubiera imaginado que en Veracruz iba a encontrar tanta música, o sea, pero no solamente son jarocho, o sea, música, música de todos lados. Y tanto jazz, que a mí me encanta el jazz. Tanta música clásica, o sea, los músicos que tengo en la banda, ¿no? Partimos de un Emiliano Dorantes, que es el pianista de la banda que tocó en el disco, y que él viene de un mundo de música clásica. ¿Cuántos años tiene él? Veinte años. Está muy cabrón el bato. Yo creo que él tiene como trescientos años escondidos ahí abajo. Sí. Pero aquí veinte. Y trajo todo este mundo, o sea, él viene de la música barroca. Esa es su enseñanza, o sea, esa es su escuela, ¿no? Y la domina en el mejor de los niveles. Pero abrió su corazón y tuvo toda la apertura de venir a mi mundo. Y entonces tengo este ser que de verdad escucharlo tocar música clásica es de otro mundo. Sí, está muy cabrón. Y de repente lo tenemos aquí tocando cumbias, salsas, sonjarocho, boleros, pop, brincando de un género en otro, ¿no? Una balada, una cosa con tintes de free jazz, pero todo dentro de su mundo y viniendo a mi mundo, ¿no? Eso es maravilloso. Cada uno de los elementos en la banda, o sea, por ejemplo, tener la presencia de Lucía Gutiérrez y de Raimundo Pavón, que son la pareja de Zapateado y de Jaranas y de Canto. Bueno, ellos son seres que están ahí adentro de la escena del Son Jarocho, ¿no? Son los que traen esa escuela realmente. Entonces para mí coincidir con todos esos músicos, de repente voltear, tener a Alan Villanueva, que es de Oaxaca, que tiene toda esta enseñanza de la música banda de Oaxaca, del folclor de su tierra también, pero que después llegó a Jalapa a estudiar jazz y que hay toda una escena de jazz en Jalapa increíble, que de verdad no puedes creer en los jammings, lo que pasa ahí. Y eso se convirtió en influencia también para mí, para el disco. Escuchar, no sé, a Love Supreme con una banda de Oaxaqueños en Jalapa, Veracruz, John Coltrane, a todo, eran momentos que para mí se hicieron influencias musicales muy fuertes. Todo lo que estás mencionando, junto con David Byrne, por ejemplo, que estaba ayer en el Son Jarocho, que me sorprendió. Yo había leído su libro, el de How Music Works, que es un gran libro, y desde ahí lo empecé a conocer. ¿Cómo fue el acercamiento con él? ¿Cómo lo conociste? Pues destino, hilos y coincidencias lindas. A él lo conocí en el on-plug de Café Tacuba, en el último on-plug, ahí en México, en la sala Nezahualcóyotl, en la UNAM. Ahí lo vi, estaba en la sala donde estaban las consolas y todo, estaba escuchando. Él, o sea, bueno, yo soy muy fan de, todos lo admiramos mucho, ¿no? Leí varios de sus libros, me ayudaron mucho, como a entender aspectos de mi música. Ahora pienso y digo, yo creo que debería volver a leer How Music Works. Lo leí dos veces hace años, lo tengo todo rayado. Te hace entender mucho cómo el contexto influye en la música que se crea, ¿no? Totalmente. O sea, a fin de cuentas, una relación simbiótica en el sentido que tú diseñas el espacio diseño a tu música. Exactamente. Entonces, ahí, ahí, por lo que hablamos, ahí yo veo y cómo se refleja Veracruz en este disco. Pero no solo Veracruz, se refleja, o sea, eso me di cuenta hoy en la mañana, porque por las entrevistas como que me van cayendo veintes. Ok. Entonces, hoy en la mañana pensaba, decía, claro, o sea, en este disco habita una, un, ¿qué he sacado con quererte, Violeta Parra? Habita un tonada de luna llena de Simón Díaz, habita un, o sea, como que pude ir nombrando un poco de todas esas, una Alfonsina y el mar. Todos esos caminitos. Todos esos caminitos que fui recorriendo con temas de otros compositores. Una María Grieber, como reflejada aquí, como un Frank Domínguez. Sí. Aquí, con un caminar bonito, o sea, como ese bolero, ese bolero calientito que te arropa, todo eso. Y pude ver el reflejo de esa música que habité como intérprete, que siento que era una parte y sigue siendo una parte para mí muy importante de mi carrera. O sea, seguir encontrándome como intérprete de otras músicas, pero mi música propia también, ¿no? Y como, justo, todos estos elementos de mi contexto, ¿no? Los fandangos. Como, como, eso, tenía que sentirse un poquito del fandango de Veracruz en el show de ayer, ¿no? Ese zapateado. Y luego la respuesta de la gente, ¿no? Como que ahí tú dices, claro, pues ahí está nuestro latido, ¿no? Y todos lo pudimos unir, ¿no? En voces y en palmas y en canto, ¿no? También eso se volvió también lo bonito de la carrera artística o la carrera creativa, en el sentido de que entre más experiencias tengas, entre más te cultives tú personalmente, también creces profesionalmente y viceversa. Totalmente. Cada vez, digo, hay una forma muy vulgar de decirlo, que es no con todo lo que cagas, pero con todo lo que comes, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, las experiencias acaban, acaban formando indirecto, directamente, el arte que produces. Totalmente.